Les presento la función Node, que pertenece a la categoría de información en Microsoft Excel. Entonces acá está la categoría Información y acá está Node. Lo que hace es que devuelve el valor de error numeral NA, valor no disponible. Presiono Aceptar, devuelve este código de error y podemos utilizar esa función cuando estamos programando, es decir, junto con otras funciones. Yo puedo escribir directamente este código de error, escribo por ejemplo un numeral NA. Lo estoy escribiendo en minúscula, entonces como reconoce que es este error, lo escribe en mayúscula. Y es lo que hace esta función, que no tiene argumentos. Espero que les resulte de utilidad, muchas gracias.